No recibe su reembolso. Este tiempo se demora el IRS para enviarle su reembolso. Bienvenidos. En este video hablaré sobre cuánto tiempo el IRS se demorará en enviarle su reembolso. También comentaré sobre qué es el IRS TREAT-310. Y ahondaremos en lo que está haciendo el presidente Biden para tener un apoyo bipartidista frente al proyecto de la infraestructura. ¡No se lo pierda! La pregunta que muchos están haciendo es ¿Qué está pasando con los reembolsos de las personas que hicieron su declaración de impuestos sobre la renta antes de la fecha límite en este año? Y que hasta hoy día no les ha llegado su tan esperado reembolso. Bueno, el IRS está experimentando más retrasos en los reembolsos de lo habitual, por varias razones. Debido a la pandemia y a los cierres de que se dieron, el IRS funcionó con una capacidad limitada en 2020. Lo que puso a prueba su capacidad para procesar declaraciones de impuestos y enviar cheques de estímulo. Pero a pesar de todo, el Internal Revenue Service, IRS, ahora está abierto nuevamente y está procesando. Correos, declaraciones de impuestos, pagos, reembolsos, correspondencia. Dijo la agencia, pero aún así, la pandemia continúa causando retrasos en algunos servicios. Ahora, el IRS ha dicho que está emitiendo en este momento la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, aseguró que si se están demorando más incluso las declaraciones de impuestos en papel enviadas por correo, asimismo, la agencia explicó que también tomará más de 21 días emitir reembolsos para algunas declaraciones de impuestos del 2020, que requieren revisión, como determinar los montos del crédito de reembolso de recuperación para el primero y el segundo cheque del estímulo, o también calcular el crédito tributario por el ingreso de trabajo y los montos adicionales del crédito tributario por hijos. Si usted está preocupado por esta situación, puede verificar el estado de su reembolso en impuestos en línea. Al usar las herramientas del IRS, podrá ver si hay un problema con su reembolso o si está en camino. Pero antes de que vaya a verificarlo en línea, necesitará varias cosas a mano, ya que deberá tener su número de seguro social o el número de identificación del contribuyente individual, su estado civil para efectos de la declaración de este año, si es soltero, casado, cabeza de familia, y también necesitará el monto de su reembolso en dólares, no con centavos, que puede encontrar en su declaración de impuestos de la forma 1040. El IRS también tiene una aplicación móvil llamada IRS to Go, que verifica el estado de los reembolsos de impuestos. Recuerde que el IRS actualiza los datos de esta herramienta durante la noche, por lo que si uno ve un cambio, va a hacerlo después de 24 horas. Lo más, deberá volver a consultar al día siguiente. Otra pregunta que muchos tienen es, ¿qué es el reembolso de 310 del IRS? Si usted recibe un reembolso de impuestos como depósito directo, es posible que vea IRS 310. Para la transacción, el número 310 identifica la transacción como un reembolso de impuestos del IRS. Pero en el caso que vea el número 449 en su lugar, significa que su reembolso se ha compensado por una deuda atrasada. Pasando a otras noticias, La Casa Blanca continúa viendo ventajas en las negociaciones de infraestructura con los republicanos, incluso cuando las conversaciones se prolongan más de lo planeado, inicialmente por el presidente Joe Biden. Aún así, el presidente todavía tiene fe en su capacidad para ganarse a los republicanos. El Senado, Reacios y sus asesores ven beneficios desde el punto de vista político y de reputación en trabajar de manera transversal. Algo que el presidente ha dicho es que no permitirá que las negociaciones continúen por mucho tiempo. Por esto, durante esta semana mantendrá reuniones. Mientras tanto, los asesores del presidente anticipan trazar líneas más duras en público sobre lo que deberían estar en el plan y cómo pagarlo. Dentro de la Casa Blanca, los asesores están analizando todas y otras las posibles vías para aprobar el proyecto de ley de infraestructura. Y apuntan al 9 de junio, cuando un comité de la Cámara se sumerja en el proyecto de ley de transporte de superficie, como un factor crucial en el calendario general. Aún parece improbable que las divisiones puedan salvarse a tiempo. Pero el presidente Biden sigue oponiéndose firmemente a los intentos republicanos de pagar los proyectos de infraestructura, imponiendo tarifas a los usuarios, utilizando los fondos sobrantes del proyecto de ley de ayuda al COVID y los paquetes pandémicos pasados. Por esto, los asesores dijeron que los republicanos aún tienen que hacer mucho más para cumplir con las prioridades en expansión del presidente. A eso se le incluye la reparación de los sistemas de tránsito y los hospitales de veteranos. Así también la eliminación de las tuberías de plomo y la transacción de una economía más ecológica a través de vehículos eléctricos. Cuénteme qué opina de estos temas y los comentarios que usted lo pueda hacer. Por favor, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y espere cada día mejores y más interesantes videos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.